Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, William. Buenas tardes, William. Buenas tardes. 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 ?' Buenas tardes. Gracias. 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 Hola, buenos días. Gracias. 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 Buenos días estudiantes. Jonathan y William. En tu carpeta del que solta no tengo una hoja mía ahí. Gracias. 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 Jonathan y William, buen día. Gracias. Buenos días, licenciado. Aquí estoy. Está mal a la recepción de internet. Le escucho entrecortado. Ya. Este... No me dicen qué pasó con sus compañeros. Que ya... ¿por qué no se han conectado a clase? Desconozco porque supuestamente había que ingresar a Moodle o algo así, dijeron. Algunos compañeros tienen también problemas con el internet, pero ya ahorita me voy a comunicar con ellos al grupo a ver qué me dicen. Deme un minuto, por favor. Aquí ya tenemos... Gracias. 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 Buenos días, licenciado. No me contestan. Ya les escribí, no me contestan. Les escribí a la que dirige el grupo, a Cristina y a Doménica y no contestan. No sé qué habrá pasado por el lado de ellos. Voy a tomar lista de los dos estudiantes asistentes, Jonathan y y William. Aquí presente William Castillo. Ok. Bueno, para comenzar, este les voy a compartir mi pantalla. Vamos a comenzar con el programa. con el programa, la presentación también de la materia de Fundamentos de Mecánica Automotriz. Sí, sí se logra ver. Tenemos nosotros hoy día tres horas. Ya fueron cambiados. Ya fueron cambiados los horarios, ahora es cada 45 minutos de 7 y media a 8 y 15 y de 8 y 15 a 9. Esas son las dos horas que corresponden a esta clase. Ok, entonces tenemos que actualizar, porque también tengo tres horas. Ya actualizó el horario. Listo. Ya les envío el horario por este medio. Déjenme ver este WhatsApp. Déjenme ver si tenemos grupos. No han creado grupos todavía, ¿no? Bueno, ya envío por este medio el grupo. El horario, ok. Ok. Gracias. 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 Confírmeme, William, si le llegó correctamente el archivo. No, no ha llegado ningún archivo, no llega por aquí. Ya sale como enviado, es un archivo en Excel. No, aquí en el chat, en el chat. En el Zoom no sale nada. A un lado en la barra de chat. No. No, no sale nada aquí. Más participantes, elementos, no. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de la materia de fundamentos mecánicos de la automotriz. Aquí estoy. Tenemos primero la descripción del docente, quien habla, bachiller técnico industrial del Instituto superior Simón Bolívar en mecánica industrial. También técnico superior en el mismo instituto e ingeniero industrial convención en proyectos en la Universidad de Guayaquil. Su vida laboral ha estado compuesta dentro del ámbito generalmente operativo, como mantenimiento, como operaciones y como logística. Ya. Luego de eso, dedicado a la docencia a nivel medio y a nivel superior. En este momento compartimos con ustedes una nueva experiencia laboral. Estas son recomendaciones de cómo obtener el máximo rendimiento, la mayor eficacia en sus clases. Se procura buscar un espacio individual con las condiciones óptimas para maximizar su nivel de concentración y participación, intensidad de luz, temperatura, privacidad, comodidad, herramientas tecnológicas, acordes, ¿no? Ya que el servicio de red que poseemos ya sabemos que no es bueno y si el equipo tampoco lo es, bueno, vamos a tener muchas dificultades. Y la conectividad también, el ancho de banda más que todo. Y procurar que esté por encima de los 30 megabits por segundo. ¿Listo? ¿Qué se debe hacer para que el proceso sea eficaz? Tener a mano lo necesario para tomar nota acerca de los procesos educativos que le puedan resultar complicados. Para preguntar, pues no para no quedarse con la duda. ¿Ya? Puntualidad al inicio de clases, como han tenido hoy. Atención y concentración a la explicación del docente. Preguntar acerca del planteamiento y resolución de problemas. Resolución de ejercicios durante la clase. Refuerzo en resolución de casos. Fuera del horario de clases. Ya, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, que nos falta tiempo. Pero es como un refuerzo, ¿no? Si atendimos bien la clase, no vamos a tener mayor problema. Eso es seguro. Se le escucha entrecortado. A usted también. Se le escucha entrecortado. Sí, a ese era el servicio de internet. Yo, por mi lado, no he tenido problemas nunca con la comunicación. Es más, yo estoy conectado con cable UTP. UTP, disculpa. Ni siquiera con Wi-Fi. Aquí les muestro yo la... La malla de la carrera. En donde estamos en un primer nivel con... La materia de fundamentos de mecánico automotriz que tiene 5 horas de peso. Ya, a la semana. Estos son los datos de la asignatura. Ya, el código de la materia y la carga horaria. Listo. Esta es la manera de calificar. Ya, esto es básicamente... Cuánto vale cada parámetro, ¿no? ¿Qué peso tiene la calificación? Las tareas y exposiciones tienen un 30%. Las lecciones y talleres tienen un 30%. Y el examen tiene un peso del 40%. O sea, en puntos sobre 10 significa 3, 3 y 4 puntos. Si usted llega al 7 o más, aprueba la materia. Si usted no llega al 7, va a mejoramiento. ¿Ya? El examen de mejoramiento, la calificación que saque en mejoramiento, se va a promediar con la calificación obtenida. Es decir, si usted no llegó a 7, llegó a 6, en el mejoramiento tendrá que sacar 8, para promediando con el 6, llegue al 7 final. ¿Ya? Descripción de la materia. La asignatura de fundamentos de mecánica automotriz aportará al futuro tecnólogo superior en planificación y gestión del transporte terrestre en el conocimiento básico acerca de los sistemas que componen el funcionamiento vehicular derivado de los diferentes tipos de mecanismos de motricidad utilizados, las herramientas utilizadas, equipos de medición y su mantenimiento preventivo y correctivo. Objetivo de la asignatura. Utilizar adecuadamente las herramientas, instrumentos, equipos, máquinas y materiales empleados en la industria automotriz. Lógicamente, no vamos a salir como maestros de taller, pero sí tener la idea clara de lo que requiere un proceso de mantenimiento, de inspección de partes de un vehículo. Bueno, tomando en cuenta de que todos los vehículos grandes y pequeños se componen de los mismos sistemas, ¿no? Que son 7 sistemas principales. Ya los vamos a aplicar más adelante. ¿Qué es la mecánica automotriz? Déjenme aclarar esto aquí. Es la ciencia aplicada, parte de la ingeniería mecánica, encargada del estudio de los tipos de vehículos, sus diferentes sistemas de motricidad. Sus principios físicos, equipos y herramientas utilizados en las acciones imprescindibles para mantener su eficacia operativa. ¿Correcto? O sea, para mantenerlos en buenas condiciones de operatividad. ¿Cuáles son las ramas de la mecánica automotriz? Son la mecánica de fluidos, la combustión y medio ambiente, sistemas de vehículos terrestres, transferencia de calor, termodinámica y sistemas de energía. Esto es lo más interesante, muy apegado a la física. ¿Correcto? Fabricación, diseño mecánico, dinámica y control de sistemas y sistemas de transporte. ¿Correcto? El objetivo de la asignatura. Utilizar adecuadamente las herramientas, instrumentos, equipos, máquinas y materiales empleados en la industria automotriz. Unidades curriculares. Unidad 1. Introducción a la mecánica automotriz. Uno, uno, concepto y definición de mecánica automotriz. Uno, dos, herramientas manuales. Uno, tres, uso de herramientas. Uno, cuatro, partes básicas del automóvil. Uno, cinco, fundamentos del motor. Estamos hablando del motor tipo Otto, ¿no? Que es el más utilizado en el diseño mecánico de los automóviles. Lógicamente hay otros tipos de motores. Hay motor, el motor boxer y otros que todavía se mantienen vigentes. Lógicamente por diferentes características. ¿Cuál es? Dígame. ¿Cuál es el motor boxer? No había escuchado. ¿Cuál es el motor boxer? El motor boxer trabaja horizontalmente con los pistones no para arriba ni para, ni en forma de V. Y no para los lados, horizontalmente. ¿Pero este tipo de motores se utiliza en los vehículos o es industrial? Claro. Se utiliza en los vehículos. Se utiliza más para mejorar eficiencia. Es un poco más eficiente. Porque se necesita menos fuerza para que los pistones se muevan horizontalmente que verticalmente. Haga la prueba usted. Si tiene su brazo asentado en una mesa, ¿qué le resulta más fácil? ¿Deslizarlo en la mesa o alzarlo? ¿Para qué necesita usted más fuerza? Obviamente para alzarlo. Para alzarlo. Correcto. Entonces el motor auto, en el motor auto los pistones se deslizan hacia arriba, ¿cierto? Entonces los pistones necesitan más fuerza en contra de la gravedad. Pero en el motor boxer los pistones se deslizan horizontalmente. ¿Qué quiere decir? Pero se supone que en el motor, cuando los pistones se deslizan hacia arriba, ¿qué quiere decir? ¿Ha compensado la fuerza con la explosión que hace el combustible? Para que a esa misma fuerza le ayude a bajar y al mismo tiempo le ayude a subir el otro pistón. A ver, cuando le explota el combustible, manda el pistón hacia abajo, ¿cierto? Y da giro al... Claro. Y esa fuerza le ayuda a subir. La fuerza de empuje hacia abajo le da al mismo tiempo la fuerza de empuje hacia arriba al nuevo pistón. Que sube. Bueno, la que le da fuerza es el siguiente pistón que explota. Porque el cigüeñal es una continuidad, pues, ¿no? O sea, no estamos hablando de que va con la misma viada. Sino que el siguiente pistón que también está enlazado al mismo cigüeñal es el que al girar de nuevo el pistón, ese es el que lo ayuda. En todo caso, el pistón que ya explotó, que ya tuvo su explosión, lógicamente quedó en tiempo muerto, ¿cierto? Y el que lo ayuda a subir cuál es la fuerza del pistón que está explotando, el siguiente en secuencia. Ahora, los pistones, lógicamente, en cuatro, cuando se trata de cuatro, de cuatro cilindros, son de dos en dos, ¿cierto? Porque ya... Claro, uno, tres, dos, cuatro, claro. Ya. Ahora los hacen en pareja porque los motores temblaban mucho. Antes los reventaban individualmente. Uno, tres, dos, cuatro. Uno, tres, dos, cuatro. Ahora son uno y tres. No, digo uno y cuatro y dos y tres. Uno y cuatro y dos y tres. En dos tiempos. Ah, cambiaron. ¿Por qué? Claro. Porque al explotar de esa forma, ya, el motor ya pierde esa vibración. Porque ya no va a estar ejerciendo fuerzas el combustible al explotar, ejerciendo fuerzas para que el motor vibre demasiado. Entonces, explotan continuamente el primero y el último, el uno y el cuatro al mismo tiempo, y luego al mismo tiempo el dos y el tres. ¿Correcto? Eso es lo mismo. Muchas gracias por esa aclaración. Ok. Vamos a imágenes del motor Boxer. Mira, el motor Boxer es así, ¿no? El motor Boxer trabaja con los pistones así, horizontales. Y lo estamos viendo. ¿Ya? Afirmativo, afirmativo, sí. La verdad, primera vez que veo. No lo había visto. Ya, es el mismo, el mismo principio, ¿no? Mira, yo cuando estaba en el colegio, yo estudié en el colegio mecánica automotriz, pero nunca me enseñaron de este motor, me enseñaron del motor este, circular y el motor normal, que nosotros lo conocemos en B o como los pistones hacia arriba. Pero este motor, la verdad que no lo había escuchado. No lo había escuchado. Bueno, está toda la información en internet. Aquí tenemos un Boxer de seis, de seis pistones, ¿no? ¿Sí lo ve? No se le puede llamar tres, seis en B. Seis en B porque el deslizamiento de los pistones no es en B, es horizontal. Por ejemplo, aquí tendríamos un motor Boxer, mire, del Subaru. Por eso que el Subaru es altamente eficiente. No es un motor, un vehículo de marca japonesa, muy competitivo. Es más, tiene un full drive que no tiene comparación con otro vehículo. ¿Qué quiere decir full drive? La tracción total continua. ¿Ya? Para campos agrestes, para 4x4. Entonces, esto es lo que le da la eficiencia al motor Subaru. Claro. Esto es una máquina normal, ciclo auto, en línea. En línea, aquí dice inline. Y aquí dice un motor tipo B, ¿no? Motor tipo B tenemos seis en B, tenemos ocho en B también. Cuatro pistones por cada lado. O tres pistones por cada lado. ¿Ya? Estos son los motores más utilizados. Ahora, depende del vehículo. Bueno, pues no. Si tú requieres más fuerza, vas a utilizar más pistones. ¿Ya? Pero el más eficiente... Claro, obviamente. El más eficiente entre los tres es el motor Boxer. Por lo que ya le digo, ¿no? Porque no requieres esa fuerza, no desperdicias nada de fuerza en intentar subir y bajar. O sea, al intentar subir y bajar un pistón, tú estás en contra de la gravedad. Pero ese motor no es muy comercial, ¿no? No, no es muy comercial, pero existe. ¿Ya? El Subaru lo usan, los vehículos Subaru. El Subaru más famoso, Subaru no fabrica autos pequeños. Se fabrica especialmente 4x4. ¿Ya? Y hay un vehículo Subaru Forester. Que es más o menos como el Toyota RAV en esa línea. Ah, son de los grandes. Ajá. Entonces, es famoso por usar... Esa marca es famosa por usar ese tipo de motores. Correcto. Vamos a seguir entonces con la clase. Ok, gracias. Hablamos del uso de herramientas, de las partes básicas del automóvil y de fundamentos del motor. ¿Ya? Ya hablamos un poquito ahorita del fundamento del motor, ¿cierto? Así es. ¿Ya? Unidad 2. Unidades y metrología. Muy importante, porque en mecánica automotriz, el que no sabe medir, no puede iniciar. Pues, ¿no? Y básicamente, en las ciencias exactas, saber medir, ¿y qué es lo que se mide? Lo que se mide son las magnitudes físicas, básicamente. ¿Ya? Velocidad, tiempo, todo lo que está vigente en la naturaleza. O sea, recuerden que la física no es más que el análisis numérico de todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo los medimos? ¿Cómo los analizamos? Midiéndolos, básicamente, ¿no? Y ya midiéndolos podemos compararlos y relacionarlos entre sí. Correcto. La unidad 2 habla de unidades y metrología. 2.1, sistema internacional de medidas. 2.2, tecnología del calibrador y pie de rey. 2.3, tecnología del micrómetro. 2.4, tecnología del torquímetro. Aquí vamos a ahondar un poquito en cada una del funcionamiento de cada una de estas herramientas de medición y cómo leerlas también, cómo utilizarlas. Unidad 3, hablamos de frenos. Algo muy importante. Es más, dentro de un vehículo, los que lógicamente tenemos experiencia, lo más importante, los dos sistemas más importantes que se deben poner por encima de todos los otros sistemas son el sistema de frenos y el sistema de dirección. Porque sin esos dos, tu vida corre peligro. Si esos dos sistemas están fallando, tu vida va a correr peligro inminente. Los otros sistemas pueden fallar el sistema eléctrico, puede fallar el aire acondicionado, puedes quedarte botado en la calle, que se reventó el motor, pero con eso no te vas a morir. Pero si te falla el sistema de frenos y te falla la dirección, tu vida está corriendo alto peligro. Entonces, aquí tenemos tipos de frenos, el freno de servicio o de pedal, que se le dice, el freno de ralentizadores o ahogadores de motores, ya, tenemos el freno de aire para vehículos pesados y extrapesados, tenemos el freno de mano, en este caso es de palanca, usan, algunos usan cable, otros usan sistema de mano tipo eléctrico, ya, depende la cantidad de sistemas de frenos que tengamos, de asistentes de frenos, que tengamos en un vehículo, depende básicamente del tamaño, del peso del vehículo. Porque, ¿qué sucede? Mientras un vehículo sea más pesado, se supuestamente lleva, o está en la capacidad de llevar más carga, y si ese vehículo va a más velocidad, va a necesitar más fuerza de frenado para poder parar su velocidad, ¿cierto? Entonces, mientras más pesado sea el vehículo, mientras más pesado sea el vehículo, mejor cantidad y calidad de frenos va a tener. Así son diseñados, lógicamente. Unidad 4. Pero ahora, por ejemplo, los trailers, los trailers vienen con sistema de freno de Jostin, o RR, no sé, un nombre medio raro le he escuchado que dicen ahora los trailers que tiene. Relentización, no sé cómo, de motor. Es un nuevo sistema de freno que están implementando. Ralentización es esta. ¿Qué es el freno de motor? El freno de motor es una válvula ahogadora al escape. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, eso escuché. También le dicen ahogadores. ¿Qué ocurre? Al tú no dejar salir con libertad los gases de combustible del motor, ¿no? A los que no dejan salir con libertad los gases. Lógicamente, el motor no va a seguir siguiendo su ciclo normal porque no tiene para dónde botar el desecho de combustión, pues, ¿no? Ya, como que va a subir la presión de los gases dentro del motor. Y eso se llama ralentizador o ahogadores del motor. Listo. Unidad cuatro, el sistema de suspensión. El sistema de suspensión es aquel que absorbe las irregulares del camino, las irregularidades del camino, ¿no? Para que los ocupantes suban su estado de comodidad, ¿no? Ya, ¿cómo se lo hace? Por medio de muelles o resortes, por medio de hojas de resorte, por medio de amortiguadores. Hay un poco de piezas y elementos que nos ayudan a aquello. ¿Ya? Aquí hablamos del punto de gravedad y hablamos de las partes que componen este sistema. Trapecio, muelles, ejes y amortiguadores. Unidad cinco, hablamos de las transmisiones. O sea, ¿cómo se transmite la fuerza del motor o la potencia que produce el motor hasta las ruedas? ¿Ya? Pueden ser hasta las ruedas delanteras o puede ser hasta las ruedas traseras. ¿Ya? Porque existen vehículos de tracción delantera y existen vehículos de tracción trasera, o sea, con las ruedas de atrás. ¿Ya? Y existen vehículos de doble tracción, o sea, adelante y atrás, en donde las cuatro ruedas reciben el poder y la potencia que produce el motor. Listo, dentro de esta unidad hablamos de transmisiones estándar o manuales, que se llama, transmisiones automáticas, algo sobre el sistema de carburación, aunque esto ya quedó, ya a estas alturas ya no hay carros con carburadores, ¿no? No existe ya, claro. Solo los antiguos nomás por ahí. Claro, los clásicos, del año 80 para abajo. ¿Ya? Electrónica automotriz, un poco de electrónica, lubricantes y combustibles, que es fundamental. Motores gasolina, motores diésel y mantenimiento mecánico automotriz. Este es, para mí, esta unidad debió dividirse en algunas partes, porque está demasiado extensa y hay bastante información. Aquí tenemos tipos de lubricantes, depende del tipo de motor que estemos utilizando. Y aquí tenemos la muestra de una caja, de una caja. ¿Qué tipo de caja es, este... William? William. Se me fue. Lineal. ¿Qué tipo de caja de cambio es esta? ¿El lineal? Sí, lineal, pero ¿qué tipo? ¿Estándar o automática? Lineal. A estándar. Listo. ¿Ya? Entonces, esa ha sido la explicación de la clase de hoy. Hemos abarcado los temas así, por encima nomás, para no perjudicar tanto a los otros. Automática. Estudiantes que no se hicieron presentes. No lo escucho, licenciado. Aquí nos vamos a quedar, digo, en cuanto a la clase. ¿Me escucha? Sí, 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 te escucho. Bueno, ha sido un gusto, nos vemos entonces la próxima semana con ustedes, el día lunes a las siete y media. Gracias. 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 Gracias.